Joran y Jorge Gómez, un joven de elegido en Santiago, subió a su cuenta de Facebook una selfie al final, despidiéndose de sus familiares y amigos a través de esta momentos antes de quitarse la vida. Sus palabras fueron tan buena que es la vida, pero yo siempre fui un perdedor amigo y familiares perdóneme por ser tan inocente. Estas fueron las palabras que al instante decenas de sus amigos y familiares cercanos corrieran a su casa, pero fue tarde. Todos desconocían de si tenía una depresión o cuál fue realmente el motivo para cual llegó a este extremo. La imagen se está haciendo tendencia en las redes sociales y los medios de comunicación ya que él no es el primero, y tristemente tampoco el último ya que muchas personas han hecho los mismos actos de tomar un selfie antes de quitarse la vida pidiendo disculpas e informando las razones, pero en la red. Dom. Este es el primer en hacer eso. Dom. Este es el primer en hacer eso.